Bienvenido a Toróscopo de Bolivisión. Iniciamos en 3, 2, 1. Sagitario, en la salud, abrir tu círculo de amistades te favorecerá. Te enseñarán a ver la vida desde puntos distintos y escuchar opiniones diferentes. Y en el amor, el erotismo fluirá de manera natural, resolviendo situaciones tensas, plenitud, emociones profundas y sensibilidad. Y respecto al dinero, la desorganización puede jugar en tu contra. No cuestiones a nadie en voz alta, menos a tus jefes directos. Y recuerda que te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión. ¡Gracias!